Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para hoy proviene de la segunda parte del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos partiendo del versículo 19. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos, y gozosos, soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos bien atrás, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Oremos. Bendito Dios, Dios de toda luz, gracias te damos, Señor, porque nos invitas a transitar por el camino vivo y nuevo que abrió Jesucristo con su propia sangre para llegar a ti. Ayúdanos a enfrentar la oposición, a enfrentar aún la persecución con entereza. Ayúdanos a permanecer en ti y a vivir en santidad. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4, versículo 8, que dice, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tu Jehová me haces vivir confiado.